A las 5 de la tarde con 10 minutos empezaron a llegar los mensajitos de gente que o está loquita o vive solita o es intratable prácticamente, esa gente que no tolera mucho el mundo, que tiene que estar solamente solo A ver, ¿qué es lo que nos dicen los oyentes en el 116404-1015, Carlitos? Y dicen así, hola negra petera Eh, soy yo esa, me parece Sí, parece que sí Sí, sí, sí Gordo basura, diega Hola, soy Rafael y te cuento que hace un año acepté un trabajo en La Silleta, un pueblito a 40 kilómetros de Salta Capital que era encargarme de una finca de 100 hectáreas y a todo esto me propuse ahorrar plata y no fui ni al pueblo ni a mi casa por 3 meses Compré mercadería y todo para subsistir por todo ese tiempo, pero no me di cuenta de que todo ese tiempo lo tenía que pasar solo Oh Terrible No tenía radio ni TV Y también me quedé mudo por un mes más o menos, después ya empecé a putear Llegué a pensar que me iba a olvidar de cómo hablar, no te imaginas, fue un trauma La primera mujer que vi después de ese tiempo era hermosa, era una MILF Epa Claro Recogible Si me la tiré, sí Saludos desde Salta Y claro, obviamente, obviamente Adelante Soy Mónica de Carlos Paz, soy una loca sola, con 7 gatos y 3 perros ¿Sola? Me entiendo Tengo novio, nos vemos los Finde, viajo solitaria en mi moto y soy feliz ¡Feliz! 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 Hace dos años me fui a Francia, al medio de los Pirineos, como parte de un programa que te permitía con otras personas participar de huertas orgánicas Cuestión que llegué y no había nadie más, solo yo y una vieja malísima dueña de la casa a la que yo le decía Pai Mei Teníamos 23 cabras, 2 caballos y nos la pasábamos haciendo yogur de cabra La odié el peor mes de mi vida Un día me corrió para que agarre a unas cabras, yo iba con una sierra en la mano y me la terminé clavando en la cadera ¡Malísimo! Dice Clau Hola negra Me hablan a mí, pues ese negra hermoso soy yo Te cuento, la prima de mi abuela nunca se casó y vivió con sus padres toda su vida hasta que se murieron Ahora quedó sola, viviendo como es de esas personas que no tiran absolutamente nada No quiere que nadie vaya a su casa a visitarla, acumuladora Pero por ende tiene todo roto, gas, internet, ni en navidad quiere salir de su casa O sea, porque en realidad hay gente que está enferma, esa es la realidad Lo que pasa es que no sé, estoy hablando de este caso, no cuando es No, no, estoy hablando de una persona que no tiene gas, porque está todo roto, no tiene internet Te vive en una casa, acumula, no puede salir ni en navidad O sea, hay una decisión de estar un poco muerto Obvio Es como estar en una cajita Sí, la decadencia La decadencia es otra cosa, esto es como el decidir estar muerto, ¿entendés? O sea, estás muerto para el resto, pero eso es una preocupación para el resto Claro Porque si alguien, si lograste que alguien te quisiera en algún momento de tu vida Y es una preocupación para la gente Si hay otros preocupándose por vos, es una... Y sí, estás encerrado en una caja lleno de porquerías Sin gas, a veces hay gente que no tiene agua, sin bañarse, sin... ¡Vos, Carlos! Total, ¿para qué? ¿Para qué? Te bañaste, enferme Sí, menos, sos una porquería, Carlos Te bañaste, ensuciás, ¿qué ganas? Hola chicos, buenas tardes ¿Querés una historia rara? Sí En realidad el tipo escribió un libro e hicieron una película, es Christopher Knight El chico de Massachusetts manejó hasta Maine y vivió por 27 años en los bosques de Maine Sin prender fuego, sin agua ni nada, robando para sobrevivir y no habló con nadie por 27 años Usted ganó, Carlitos Increíble la historia Escribió un libro que se llama El extraño en el bosque La extraordinaria historia del último ermitaño Un beso, Verónica de Canadá ¡Qué linda, Verónica! ¡Qué lindo lo que nos contaste! Y aparte, Linda, lo relató muy lindo Muy bien Muy lindo Tengo una noticia que después le dice ¿Puede el ser humano vivir al margen de la civilización? El 5 de septiembre un joven fue hallado en Berlín Tras pasar con su padre 5 años apartado de la civilización Aparentemente a la edad de 12 años Y tras la muerte de la madre por un accidente de tráfico De tránsito sería El padre decidió llevarse a su hijo a vivir aislado de la sociedad Según el relato del joven llegaron a vivir en madrigueras Que ellos mismos construían ¡Qué loco! El padre que lo lleve al hijo, ¿no? Que lo arrastre a la locura En las primeras páginas de la política Aristóteles define al ser humano Como aquel animal que habla Que tiene logos Logos debe ser entendimiento Por lógica Lógica El hombre es un ser social Que solo puede alcanzar la excelencia En convivencia con otros seres humanos El lenguaje constituye la base de la sociedad Y en su historia va plasmando la vida Y concretamente vida cultural En un sentido amplio, ¿no? Del término Que trasciende el sustrato animal Por eso vos te asombraste cuando te escuchaste la voz ¿Te acuerdas de no? En España por los años 50 También hubo un caso de un hombre Que vivió solo desde los 7 años Hasta los 19 En una zona apartada de Sierra Morena Y donde su único referente social Fue una manada de lobos ¿Te acuerdas cuando encontraron a un pibe? Que no es Tarzán Uno que vivió con los monos O con los lobos 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 Como Romulo Tremendo Porque aparte su actitud social Era repetir lo que hacían los lobos No vivía de otra forma Que fue además los que lo alimentaron y salvaron El director de cine, Gerardo Olivares Llevó la historia a la gran pantalla Con Entre Lobos Aunque podemos decir que este no es el caso Del joven hallado en Berlín Las historias de personas que deciden Dejar la sociedad Y que terminan con un final trágico Tampoco fallan Tampoco faltan En el 2005 el director alemán Herzog Realizó Grizzly Man Un documental sobre Timothy Treadwell Un ecologista entusiasta de los osos Que abandonó la sociedad Para ir a vivir a una isla de Alaska Alaska es la previa a la locura para mí Aquellos que se van a eso como menos Gente que no puede tolerar vivir en Pero que bueno que exista la posibilidad Sí Porque si vos querés estar solo Y querés vivir y alejarte de todo Tenés un lugar en el mundo Divino aparte Que es Alaska Pero te puede dar el gusto en vida Te puede dar el gusto en vida Y vivís como un ermitaño Y vivís La verdad que tenés unas casas divinas Y viven ahí en el bosque Es duro La nieve Siempre es dura El problema es cuando uno no puede realizar Aquello que quiere Y se termina convirtiendo en un loco Y un enfermo para el resto Porque si ese tipo no puede vivir en soledad Capaz que se pira Esos lugares no te permiten quedarte Esto que estamos diciendo Es más de la ciudad Digamos Del tipo acumulador que vive metido ahí adentro Y tal, 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 tal Ahí si no salís Y casás en Alaska Si no te probés esto y aquello No te movés Fuiste En definitiva Lo que habla De lo que habla esta nota Que estoy leyendo El hombre es un ser social El hombre tiene Es un ser social Es un ser para vivir en tribus Después por naturaleza Vivir con otros Y si el ser feliz Radica en vivir y actuar Y la actividad del hombre Es por sí misma buena y agradable Es también agradable Vivir con otros También hay gente que está muy bien Que viva sola Porque son insoportables Sí En alguno de los otros mensajes Que mandaron los oyentes Exactamente, buenas tardes Soy de La Ferrere Cerca de casa vive un señor Al que en el barrio le decimos Superman Porque tiene tatuado el escudo en la frente Nunca sale de la casa Y cuando lo hace Es solo para andar disfrazado por ahí El problema es que hace unos meses está internado El tipo esperó a que pasara un auto por la calle Y se le puso enfrente Creciendo que el auto se iba a hacer mierda Ah, claro Diciendo Superman ¿Tenés la ilusión? Sí No, no es de hacerlo Barrio chico de Conurbano Teníamos a uno que iba por la calle Te paraba y te hacía entrevistas con una lapicera Vic Y otro que andaba caminando con un manubrio de bicicleta Haciendo ruido de moto Locos, pero locos, buenazos Ay, mi amor Besos desde Bariloche Adelante Hola negra y equipo Les cuento que cuando me mudé con mi marido Teníamos la nena Que era bebé Enfrente de casa O sea, dos metros de distancia Las puertas Dice, porque es un edificio Allí había un olor terrible Hablando con los vecinos Me contaron que el señor que vivía ahí Era alcohólico Y salía solo de noche Juntaba la basura de los otros departamentos Y las acumulaba en su casa Eso era el olor Durante mucho tiempo lo vi Unos años después dejé de verlo por una semana Y salía un olor cada vez más fuerte Localicé a la hermana de casualidad Y le dije Y cuando se vino Se dio cuenta que el tipo estaba muerto Hace unos días Y encima las ratas que tenía Se lo estaban comiendo Un horror Besos sobrantes de Ciudadela Los adoro Sí, pero no adoraron traje a otro lado Por Dios te lo pido No Pensé que tenías un coso Tengo más mensajes Bueno, pensé que tenías más mensajitos Vale, volvé, volvé por acá Ese termino Ya venimos con este tema De la versión Que me encanta Pensé que tenía mensajitos Perdón Tengo más mensajes Negra Carlos Diega Barbilucha Diosa de la Huasca ¿Cómo? ¿A qué? Sí, señora ¡Qué honor! ¡Tengo un nuevo título! Barbilucha Diosa de la Huasca Barbilucha Diosa de la Huasca Es un poco fuerte Digo, me pareció a mí O es un poco fuerte Laología griega Le cuento Que un tío Que vivía aquí En el campo de Tucumán Y vivía amagando Que se iba a ir a lo de su novia En Córdoba Y no lo vería Más Más No, usted decía No vieron el campo Mira el campo Cuestión que un día Vamos a visitarlo Y no estaba ni su ropa Pasaron dos años Y lo descubrimos En un campo lindero Viviendo en un pozo Tipo cueva Cagado Meado Pero misteriosamente Bien alimentado Lo sacamos Lo bañamos A hidrolavadora ¡Qué hijo de puta! Con la hidrolavadora ¡Qué bien! ¿Cómo van a sacarla? Con la hidrolavadora Pobre hombre Me parece cansado Gravia Ahora vive con nosotros Dice Lucas de Tucumán Pero porque Ahí inventó Que vivía Que iba a ser A un campo Se iba a ir con una novia ¡Qué loco! Adentro de un agujero ¿No? ¡Qué locas esas historias! A mí me da un poco Me da como Entre Mucha curiosidad Y mucho miedo Las dos cosas ¡Carlos! Te toca a vos Y mira Te veo Están discutiendo Están discutiendo Que mira Será por algo muy importante Mi hermana Les cuento Tiene una casita en la costa En un pueblo hermoso Pero no tiene luz Ni agua Agua de bomba Va una vez por año Para allá Y es un personaje De todas formas La amo a la loca Un abrazo bien grande Y un chuponazo Para mi petete Juan Ro de Merlo No tiene nada No tiene nada No tiene nada Ay no tiene más nada Bueno después te voy a contar La historia del hombre Que vive aislado En una montaña Desde hace 20 años ¡Ah! ¡Carlico! Solito Pero mira como está Desnudo en culo Tengo la foto Total no me ve nadie Dijo Había 200 fotógrafos En culo de la montaña Estaban todos los fotógrafos Hizo algunas cortinas Pero lo que se llama cortinas de bambú No no La cortina Que fue a buscar de bambú ¡Ay la bambú! ¡La bambú! ¡Ay llegó la bambú! ¡Ay llegó la bambú! ¡Bajando de la montaña! ¡Otrave la bambú y culo! ¡En culo y bambú! Puede verse no merodeando La zona generalmente desnudo En culo Oriundo de Gaoba Tong O Town En la provincia de Shanxi Feng se marchó De su pueblo Porque no quería vivir Cerca de otras personas Con el tiempo fue Me gustaría una música Un poquito más china No tan de porro Con el tiempo fue privándose De cualquier comodidad moderna Hasta Claro Se empiezan a privar De las comodidades Del consumo Como vos, Carlos ¿No tenés? Loco Yo pienso que vos vas a terminar loco Sabés que Ahora decís que estoy bien Pero digamos Es el final Yo te veo igual Como el señor Sí Es muy probable Con el tiempo se fue privando De cualquier comodidad moderna Hasta el extremo De prescindir De cualquier vestimenta Al menos en las épocas estivales Mi hermano tiene una personalidad extraña No le gusta comunicarse con los demás Aseguró su hermano Sueming A través de las fotografías Puede observarse Al ermitaño en culo Cargando maderas En el culo Quizá para un afogato Simplemente alguna remodelación Ha pasado los últimos 20 años Trabajando en la ampliación de su hogar Y trabajando Algunas rocas Para facilitar el acceso Durante la escalada Según afirman los medios locales Feng Hace esta cueva Cuando todavía era solamente un niño Era una pequeña cueva Cuando la encontré Y la fui ampliando Ampliando A su tamaño actual Con un martillo Reveló el hombre Al diario The Mirror Y agregó que se trasladó allí Porque el verano Es fresco y bueno De cualquier manera La amenaza de una internación geriátrica Se cierne Sobre el dueño de Fesu Tiene 54 No me van a llevar No No me van a llevar ¿Por qué se viene en la cueva? No te empaque ¿Por qué hubiera ir? Estás jugando Estás en culo En mi cueva y soy feliz Estás en mi cueva y soy feliz Ah, sí ¿Sabés qué pasa? Que la cortina de bambú Date, tenés el martillo Dame el martillo Dame el martillo No corras No, tengo que hacer también No corras Tengo que ampliar De cualquier manera La amenaza de una internación geriátrica Se cierne sobre FENG Y su fobia al contacto social Ahora, si tiene fobia Y no vive mal solo en la cueva ¿Por qué llevarlo a ¿Por qué interrarlo con otra gente? Déjalo Déjalo en palo La China es responsable La quieren cuidar Pero a la China Si hay 2.500 chinos más ¿Qué le molesta a ese? La quieren mandar a Argentina Es el único que está en culo Un chino Un culo metido en una cueva ¿Qué le molesta a nadie? Hijo de puta ¿Qué quiere? Es justo que lo respeten No, no Yo como la maltrataron Por fotografiarse en culo Es lo mismo Desde que las autoridades Con el culo de Humberto Desde que las autoridades locales Pretenden internarlo Por un diagnóstico de Psicosis intermitente No quiere estar con gente Déjenlo en paz No entiendo Pobre loca No se entiende Pobre chino Me da una cosa tan triste Lo que le están haciendo Dame el martillo No te lo voy a dar Dame el martillo No, vamos No, pues tengo que hacer La piecita al bebé ahora ¿Qué bebé? ¿Dónde está el bebé? Bueno, por ahí viene uno ¿Qué sé yo? Pero vos no quedás embarazado ¿Vos tenés sexo? No ¿Y tenés mujer? No ¿Y por qué va a venir un bebé? Bueno Tengo que bajar al pueblo A comprar unas cosas Por ahí me traigo un pibe ¿Qué es eso?